Y se agota la paciencia entre los familiares de los pasajeros del avión de Malaysia Airlines desaparecido el pasado día 8. Un ejemplo de ello es que decenas de ciudadanos chinos viajaron hoy a la capital de Malasia y exigieron una disculpa al gobierno de ese país por lo que califican como lentitud en la difusión de información sobre el misterio del vuelo MH370. Lucía Burga nos presenta un detallado informe con lo más reciente de este caso que mantiene en vilo a la comunidad internacional. Decenas de parientes furiosos de los pasajeros chinos del vuelo MH370 de Malaysia Airlines de Pekín viajaron hoy de Beijing a Kuala Lumpur, la capital de Malasia, para exigir respuestas y la transparencia del gobierno de ese país. Lo acusan de engaños y retrasos en el manejo del caso. Haremos exigencias racionales para lograr lo que queremos, decía este familiar. Autoridades australianas revelaron que hay pistas prometedoras. Al cumplirse hoy 23 días de la desaparición del Boeing 777, fueron encontrados cuatro objetos de color naranja, cada uno de más de dos metros de largo que podría pertenecer al avión de Malasia, decía este funcionario. Un drone submarino y el buque de la armada australiana Ocean Sealed, equipado con un detector de cajas negras, se dirige a la zona de búsqueda. Haya premio en el tiempo, ya que las baterías de la caja negra del avión de Malasia podrían agotarse en cuestión de siete días. Tenemos diez barcos y diez aviones rastreando una extensa área del Océano Índico al este de Perth, tratando de hallar algún resto del avión, reveló el primer ministro de Australia, país que coordina la intensa búsqueda. La búsqueda implica una cooperación sin precedentes entre más de 20 países, barcos y 60 aviones de China, Australia, Japón, Corea del Sur, Malasia y Estados Unidos. Han pasado tres semanas desde que se perdió el rastro del avión. Una vigilia en Kuala Lumpur le recuerda al mundo que la esperanza es lo último que se pierde. La nueva área de búsqueda es básicamente el tamaño del Océano Índico, el tercero más grande del mundo. Esto lo dijo un capitán de la Marina estadounidense, lo que llevaría un tiempo indefinido de búsqueda que según él podría tardar años. Félix, es todo por mi parte. Ahora regreso contigo al estudio. Gracias Lucía. Ha complicado, muy complicado todo en esa zona. Seguimos en México, donde un nuevo informe revela que la migración de menores de edad que salen de Centroamérica hacia los Estados Unidos en busca del sueno americano es cada vez mayor. Muchos de estos adolescentes, añade el informe, son abandonados a su suerte por los traficantes de personas. Alejandro Roldán desde Ciudad de México tiene las reacciones. En su intento por llegar a los Estados Unidos, cada vez son más los menores de edad que deciden cruzar la frontera de sus países, a pesar del grave peligro que corren en su paso por México. Aquí en México es la migración más peligrosa del mundo. Tal vez ahorita que estábamos dando esa entrevista está siendo violada una muchacha, o están secuestrando a alguien. Las autoridades mexicanas de migración reportaron que fueron interceptados en el estado de Veracruz. 1.895 migrantes. De estos, 370 son menores de edad y de los cuales 163 fueron abandonados a su suerte por traficantes. Es una industria criminal en manos de las organizaciones de los cárteles del crimen organizado. De acuerdo a esta especialista en temas migratorios, la Organización de las Naciones Unidas pide que no se deporte a los menores de edad, ya que es regresarlos a una situación de total vulnerabilidad. Esa deportación de esos niños acaba de romper con todos sus derechos humanos que de por sí nunca han sido respetados. La mayoría de los menores de edad llegan procedentes de América Central y tras internarse en territorio mexicano, son abandonados después de pagar entre 3.000 y 5.000 dólares a los traficantes con quienes acuerdan llevarlos hasta los Estados Unidos. Cada año, alrededor de 40.000 niños que migran hacia el norte son repatriados desde Estados Unidos a México. De estos, 18.000 viajan solos y miles de ellos son repatriados desde territorio mexicano a sus países de origen. A pesar de las constantes alertas para persuadir a los menores de no viajar solos por los peligros a los que se van a enfrentar durante su trayecto, cada vez se ve a más menores de edad viajando sin la compañía de un adulto en busca de una vida mejor. En la Ciudad de México, Alejandro Roltán, Univision.